Nombre Brian Equipo Koalas ¿Quién te parece el más lindo o linda del Summer Camp? Carolina Díaz Vamos Nombre Caro Equipo ¿Qué equipo soy? Ah, delfines, tío ¿Te parece que el más lindo es Brian Escabeche? Sí ¡Ay, match! Nombre Armando Equipo Tíderes El mejor ¿Quién te parece el más lindo o la más linda del Summer Camp? El escudo de los tíderes No, una persona Este... Las gemelas son muy guapas Escoge una persona nada más Ara de mi equipo porque es tíderes Vamos Nombre Ara Equipo Tigres ¿Piensas que Armando es el más lindo de todo el Summer Camp? Armando O sea, tú Pero Armando no Sí, sí Dí la verdad Sí, no, sí ¡Ay, match! Nombre Ángel Equipo Koalas ¿Quién te parece la más linda o el más lindo de todo el Summer Camp? Eh, el más lindo Yo creo que sin duda Milo Vamos Nombre Milos Equipo Lobos ¿Piensas que Andrax es el más lindo de todo el Summer Camp? No ¡Ay, no hay match! Nombre Yuri Equipo Koalas ¿Quién te parece la más linda o el más lindo del Summer Camp? Mi novia, vale Vamos Nombre Valeria ¿Te parece que Yuri es la más linda de todo el Summer Camp? Obvio ¡Ay, match! Obvio Nombre Nando Equipo Madrid ¿Quién te parece la más linda o el más lindo de todo el Summer Camp? Uf CDP ¿Claudipia? No, no, yo no dije eso, amigo ¡Vamos! Nombre Claudia CLP Equipo Lobos ¿Piensas que Nando es el más lindo de todo el Summer Camp? Sí ¡Ay, match! Nombre Candres Equipo Ay, el mejor unicornio ¿Quién te parece el más lindo o la más linda del Summer Camp? Uy, está difícil la Rebe porque la quiero muchísimo Vamos Nombre Rebeca Equipo Koalas ¿Piensas que Candres es el más lindo de todo el Summer Camp? Sí, yo lo quiero mucho ¡Ay, match! Nombre María Equipo Lobos ¿Quién te parece la más linda o el más lindo de todo el Summer Camp? Chío Vamos Nombre Chío Equipo Pingüinos ¿Te parece que la más linda de todo el Summer Camp es María? ¿Bolio? Sí Sí ¡Ay, match! Nombre Patricio Equipo Pingüinos ¿Quién te parece el más lindo o la más linda del Summer Camp? Zack Vamos Nombre Zack ¿Piensas que Patricio es el más lindo de todo el Summer Camp? Sí Sí ¡Ay, match! Nombre YOLO Equipo Unicornio ¿Quién te parece que es la más linda o lindo de todo el Summer Camp? Eh... A mí Seguí A mí Me